La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la vida es verdad, esa canción es la verdad, el hombre que no hace esa vaina. La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la gente y que la filosofía de la gente. La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la gente y que la filosofía de la gente. La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la gente. La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la gente y que la filosofía de la gente. La canción que remueve el corazón de la gente y que la filosofía de la gente y que la filosofía de la gente y que la filosofía de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Sabe dónde voy hasta Jacinto Bolivia! ¡Ey! ¡Quién tenía en mi canal hoy! Yo tenía mi candelaria Aunque yo me divertía Después me dejó llorando Adiós, candelaria mía Candelaria, candelar Candelaria, vida 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 mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!